El reconocimiento que le hace la Universidad Nacional de La Plata por su lucha, por su reivindicación de los pueblos originarios, por su compromiso con la integración latinoamericana. El reconocimiento a la recuperación de nuestro país y políticas que se vienen llevando adelante. Un saludo especial a la hermana Cristina, a nuestra Presidenta de Argentina. Hay una disertación muy importante sobre la comunicación. Así es, vamos a intentar expresar alguna experiencia sobre el tema de comunicación. Pronto vamos a estar en Bolivia con una delegación de la Provincia de Buenos Aires, después las elecciones seguramente en esta dinámica de trabajo, que es sacar más mundo en la provincia y más provincia en el mundo para generar esos avances hacia esta década de desarrollo que el país está en inmejorables condiciones de encarar a partir de una Argentina desendeudada, social y económicamente, organizada, pujante en lo productivo, inclusive en lo social.